Aceptar y enfrentar, algo que también aprenderán juntos. El bebé que estoy esperando no es de Martín, pero ves, es de Santiago. Estoy pidiendo perdón. Pese a que no es el lugar para hablar. Está, perdón, ¿eh? Tenemos que hablar. ¿Volviste loco? Sí, por vos. Ahí. Ahí está. Lo escuchás y lo ves. Hoy, el primero de nosotros, a las diez y media de la noche, por Telefe.